La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Es como que curioso, pero muy significativo que San Pedro en su carta, él habla de que él como testigo de los sufrimientos de Jesús puede hablar y puede decir, puede aconsejar, puede ordenar, puede insistir porque ha sido testigo. Entonces es interesante que miremos cuál es la definición o cuál es la esencia de ser testigo. Eso lo encontramos en la primera carta de San Pedro, perdón, de San Juan, en el capítulo 1 y en el verso 1. Bueno, les escribimos a ustedes de aquello que ya existía cuando todo comenzó, de lo cual hemos oído, hemos visto y hemos tocado con nuestros propios ojos y con nuestras propias manos. Tiene la definición tan bella que da el Espíritu Santo de ser testigo, el que ha visto, el que ha oído y que ha tocado. Es decir, que tiene una experiencia. ¿Cómo es el dolor de un parto? Hay que preguntárselo a una mujer. No hay más. Y ella podrá decir cómo es un parto. Y para nosotros los hombres es imposible entender el sufrimiento y el dolor de un parto. Porque ser en una experiencia es algo personal, algo personal. Y mientras no tengamos esta experiencia personal de Jesús, va a ser muy difícil que nosotros podamos hablar de Dios con poder. El Papa de San Juan Pablo II decía a los sacerdotes dominicos por allá en el febrero del 2002 o 2001. Es imposible hablar con poder, a mí me gusta gritar, pero con poder, si no hemos tenido una experiencia personal con el buen Jesús. Es imposible, es imposible. Miren, esto es tan importante, la experiencia, que no nos vamos muy lejos. Miren, miremos en los hechos de los apóstoles. Encontramos cómo cuando se le aparece Jesús a San Pablo. Miren, dice en el capítulo 26, dice, Me he aparecido a ti para hacerte mi testigo y puedas hablar de mí hasta los confines de la tierra. Me he aparecido a ti para hacerte mi testigo. Es que el mismo Jesús lo dice. Mi testigo. Te hago testigo. O sea, que así como los demás apóstoles me vieron, me tocaron, estuvieron conmigo tres años. Yo ahora te elevo a la misma altura y dignidad de ser mi testigo, de verme, de oírme y tocarme para hacerte mi testigo. De lo contrario, va a estar muy difícil que tú, Pablo, vayas a predicar. Y fue el que más predicó y anduvo llevando a Jesús. Porque era una experiencia personal que desde adentro lo empujaba. Era como un fuego. Es imposible que yo deje de hablar de Dios. Es imposible que yo deje de hablar de Jesús. ¡Tengo qué! Y todo lo que sufrió ese hombre lo cuenta. Los azotes. Los peligros. Todas las inundaciones que tuvo cuando se hundió en el mar y en los ríos. Con verdaderos hermanos, con falsos hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? Porque era algo que no podía dejar de decir y hablar y proclamar. Mire, hasta que murió Marte. Mira, pidámosle a Dios que nos conceda esta gracia. De en alguna forma ser testigo de Jesús. Y yo creo que en alguna forma en nuestras vidas, Él se aparece, se deja ver. Él, en alguna forma, se deja oír. Él, en alguna forma, se deja tocar. Seguro. Seguro. Hay algo que Él pone en tu vida para que tú sientas y puedas sentir la unión que hay entre esto que estás viviendo, experimentando y sintiendo, viendo y tocando esta experiencia. Y Él, y decir, esto es de Dios. No hay más. De lo contrario, va a estar muy difícil que nosotros hablemos de Jesús con poder y con autoridad. Pidamos esta gracia. Padre, por la sangre, por la sangre, por la sangre de tu amado Jesús, por su dolorosísima pasión. Conceda, 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 conceda la gracia de tener experiencias de ti, de verte, oírte y tocarte como Jesús mismo le dijo a Pablo, que se le había aparecido para hacerlo testigo. Haznos testigo. Padre, en el nombre de Jesús, yo hablo mi corazón a que en alguna forma tú entres en mí y me des una experiencia tuya y yo pueda gritarle al mundo. Yo soy testigo de Dios. Yo lo vi, lo oí, lo toqué. María ruega por nosotros. Padre, en el nombre de Jesús.